Se prepara la Corporación de Protección Civil de Jaltipan, Veracruz, ante casos de inundación. Se prepara Protección Civil de Jaltipan, Veracruz, para la temporada de lluvias, que podrían provocar casos de posibles afectaciones en el municipio por encharcamiento o inundación. En entrevista al director de la Corporación de Emergencia, menciona que son alrededor de cinco colonias del municipio las que resultan perjudicadas debido a que son zonas bajas. No es toda la cabecera, pero sí en algunas colonias que se nos inundan, que son de arroyo de respuesta rápida, comunidades que sí se nos inundan. Las zonas de las colonias, estamos hablando de la ferrocarrilera, de la ampliación deportiva, de la Murillo Vidal, algunas de acá de primero de mayo. Además ya se realiza la supervisión de los puntos en que en algún momento dado funjan como albergues temporales y la coordinación con los agentes municipales de las diferentes comunidades con quienes se trabaja en el monitoreo del comportamiento del nivel de los ríos. Pues ninguna de las personas o de los agentes municipales que son de la isla lo dejamos así como en este año vamos a hacer el mismo recorrido, vamos a dar dando vuelta igual en los horarios adecuados sobre todo para poder navegar si es que lo podemos hacer por agua o lo podemos hacer por tierra. Para TBS Noticias, tvsureste.com